Cada año, miles de jóvenes reclutas se unen al ejército de sus países. Cuando llegan para el entrenamiento básico, son blandos, no están en formas y mentalmente son débiles. Los reclutas de infantería no tienen idea de lo que significa la verdadera disciplina. Hasta ese momento de sus vidas, han vivido una vida de debilidad. Se dieron a sus impulsos naturales y se han dado un festín con comida chatarra. Pasan horas todos los días en línea y viven muy por debajo de su potencial. Todavía no entienden lo que significa el verdadero autocontrol. Bueno, muy pronto van a ser arrojados a una caldera de extrema disciplina. Experimentarán por primera vez cómo se siente tener poder y control. Cuando salgan del otro lado, serán hombres nuevos. Las personas que conocieron a estos hombres verán a alguien transformado. Este es el poder de la autodisciplina. Llegaste a este video porque algo estás buscando, algo no está bien, algo en tu vida está desequilibrado. Sabés que hay algún tipo de brecha en este momento. Y sabés que en algún nivel que necesitas encontrar en esta brecha y necesitas cerrarla. Y en cierto nivel, sabés que esta brecha solo se puede cerrar con autodisciplina. Sí, la autodisciplina. La vieja amiga de las personas de alto rendimiento. La autodisciplina. La herramienta de los titanes. ¿Estás entre la espada y la pared? ¿Tal vez tuviste algún tipo de falla? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Tal vez estás tratando de construir un negocio? ¿Querés libertad financiera? ¿O quizás rompiste con tu novia y tu vida se vino abajo? Sea lo que sea, la autodisciplina será la herramienta para cerrar la brecha en tu vida. La brecha que te impide vivir la vida que querés vivir. Pero déjame ser sincero con vos. No te voy a decir que la autodisciplina es una herramienta mágica que simplemente instalás en tu vida y todo encajará. No, vas a trabajar muy duro. Así que no será fácil, pero te hará la vida mucho más fácil. Hará que tus metas y objetivos sean alcanzables. Te dará el impulso interno para esforzarte más de lo que nadie pensó que fuera posible. Podés pensar que no sabés lo que tenés que hacer a continuación, pero déjame decirte algo. Cuando los tiempos son malos y parece que la vida es solo humo y espejos, entonces tenés que consolidarte y de encontrar todos los recursos que puedas para salir de los rincones oscuros de la vida. Todos pasamos por altibajos en la vida. Y luego volvemos a los fundamentos de lo que han construido los hombres más grandes que jamás hayan caminado en este planeta, la autodisciplina. Así que no te olvides por qué estás acá. Y deja que ese por qué te empuje y te recuerde por qué estás haciendo esto. Entonces, ¿qué es la autodisciplina? Según el diccionario, la autodisciplina se puede definir de la siguiente manera. Corrección o regulación de uno mismo en aras de la mejora. Entonces, en términos simples, la autodisciplina es un conjunto de reglas que se establece para recuperar el control y la dirección de su vida. Pero acá está el problema para la mayoría de las personas en el planeta. La mayoría de las personas viven sin reglas ni códigos en la vida. La mayoría de las personas viven sin un alto nivel de autocontrol. Además, existe una diferencia entre la disciplina convencional y la autodisciplina. La disciplina convencional en la sociedad son reglas que se imponen a las personas a través de amenazas externas. Por ejemplo, las leyes de un país es la amenaza de castigos y las rompe. Más ejemplos son las reglas de las escuelas, las universidades o incluso el ejército convencional tiene códigos disciplinarios como una forma de amenaza. Sin embargo, ciertas áreas de alto rendimiento de la vida no tienen ninguna amenaza externa de castigo por su disciplina. Los hombres de las unidades de operaciones especiales de elite son conocidos como operadores. Estos operadores especiales están capacitados para mantener un alto nivel de autodisciplina, para ejecutar su misión con éxito. Para ellos, no existe una amenaza externa para la autodisciplina. Para ellos, la amenaza suele ser la pérdida de su propia vida o la de sus compañeros. Entonces, naturalmente, tienen el impulso de esforzarse más de lo que nadie esperaría. La autodisciplina es una forma de vida para ellos. El autocontrol es una forma de vida para ellos. Es literalmente una realidad de vida o muerte para ellos depender de su autodisciplina, para protegerse a sí mismos y a los hombres que los rodean. Así que vos podés encontrar inspiración en estos profesionales. Mucha gente trata de incursionar en ser disciplinado. Por lo general, ocurre antes del año nuevo. Estas personas se hacen promesas a sí mismas y a otras personas, sobre cómo van a cambiar sus vidas. Podrían ver un video como este y motivarse para hacer un gran cambio. Entonces comienzan un baño y finalmente se levanten de la cama para ir al gimnasio. Durante la primera semana va al gimnasio, pero el fin de semana sus amigos lo invitan a una fiesta. El lunes se siente cansado y decide tomarse el lunes libre. Después, el martes también va a cancelar. Y de pronto, todo el autocontrol se fue por la ventana. Y ese es el final del nuevo plan. El plan de cambio de vida terminó en menos de 7 días. Eso suena muy divertido, pero es un ejemplo muy común de lo que sucede a millones de personas en todo el mundo. Y la razón de esto es que la mayoría de las personas no entienden sus propias mentes y cuerpos. No entienden que están librando batallas contra fuerzas antiguas dentro de ellos mismos que lo están frenando. A estas fuerzas antiguas no les importan tus metas y sueños. Estas fuerzas antiguas solo quieren estar cómodas. Para vencer estas fuerzas, tenés que darte cuenta de una cosa muy importante. Cuando empezás a cambiar tu vida, necesitas un plan. Pero más importante todavía, necesitas cambiar la cultura de tu vida. Y necesitas una nueva cultura. Pero adivina qué. En este momento tenés la cultura y no eres consciente de eso. La cultura es levantarse tarde o justo a tiempo para ir al trabajo. Comés comida chatarra y no haces nada de ejercicio. Ves horas de televisión sin sentido. Perdés el tiempo en línea mirando un video de gato y perros en las redes sociales. Bebés demasiado y puede que fumes cigarrillos. La conclusión es que tenés una cultura en tu vida que te frena. Y hasta que no cambies esa cultura, nada va a cambiar. Necesitas hacer cambios holísticos para alcanzar tus objetivos. Y como siempre, siempre comienza en la mente. Bueno, veamos cómo desarrollar el poder de la autodisciplina. Vivimos en un mundo donde las personas son adictas a las emociones. Las emociones son las sustancias más adictivas del universo y controlan tu mente. Y cuando no comprendas estas poderosas fuerzas, vas a seguir dominado por tu mente. Necesitas entenderlas y tomar control de ellas. Por ejemplo, las emociones como el miedo y el placer juegan un papel clave en por qué los seres humanos hacen las cosas que hacen. Por lo tanto, tenés que comprender las emociones del dolor y placer en tu vida y controlarlas. Por ejemplo, pregúntate esto. ¿Cómo te vas a sentir dentro de 5 años si no tomas acción en tus metas? ¿Te sentirás feliz? ¿O vas a sentir dolor porque estás exactamente en la misma posición? ¿O quizás tu posición en la vida empeoró? Debes aprender a usar tus emociones y concentrarte en las correctas para impulsarte hacia adelante. Para hacer esto, vas a tener que tener algunas herramientas mentales para recuperar el control de tu mente. Y que te ayuden a enfocar tu mente dispersas en las cosas correctas. Recordá, la gente lucha mucho porque no saben lo que quieren. Las partes claves de este proceso son las siguientes herramientas. Respiración, meditación, visualización. Estas 3 herramientas están estrechamente relacionadas. Y podés usar una de ellas o combinar las 3. Pero la conclusión es que te van a ayudar a calmar tu mente y controlar tus emociones. Esto conducirá a una base de autocontrol. Un gran error que muchas personas cometen cuando intentan implementar la autodisciplina en sus vidas es que se enfocan en una sola área. Esto es un gran error. Por ejemplo, si deseas mejorar su vida profesional o su negocio, simple hecho de centrarte en la autodisciplina en su negocio no le dará buenos resultados. La autodisciplina real es holística. Eso significa que si deseas mejorar cualquier área, todas las áreas deben mejorarse. Esto incluye tu cuerpo. La razón es simple. Todo está conectado. No podés obtener el tipo de resultado que deseas si no adoptás un estilo de vida holístico. Por lo tanto, sea cual sean sus objetivos, debes incluir trabajar tu cuerpo. La buena noticia es que cuando más trabajes tu cuerpo, más mejorarán las demás áreas. Necesitas levantar pesas y hacer entrenamiento de peso corporal. Eso para desarrollar fuerza y perder peso. Después, estiramientos, yoga o estiramientos tradicionales. Hay muchos programas de entrenamiento para ayudarte a transformar tu cuerpo. Contra uno y comencé a entrenar y obtener los resultados positivos que deseas. Necesitas estirarte o hacer yoga para mantener y mejorar la flexibilidad. Por último, pero muy importante, necesitas comer alimentos saludables. Y es necesitario evitar los alimentos poco saludables. Come sano y hacelo parte de lo que sos. Lo que comes es lo que te convertís. La comida que pones en tu cuerpo influirá en todo lo demás que hagas en tu vida. Así que tomate esto en serio y haced de estas acciones nuevos hábitos que te lleven a una vida mejor. Una de las mejores herramientas para el desarrollo personal integral son las artes marciales. Entiendo que estás ocupado y pensás que no tenés tiempo. Pero en mi opinión, no hay mejor vehículo de inversión en uno mismo que las artes marciales. Mejorará todas las áreas de tu vida. Te obligará a ser más disciplinado. Te obligará a desarrollar hábitos saludables. Te obligará a estar en el momento presente. Y por lo tanto, tiene un fuerte aspecto meditativo. Te acerca a otros seres humanos y te obliga a comunicarte mejor y escuchar. Te pondrá en situaciones incómodas y te dará un gran entrenamiento. Lo más importante es que te va a enseñar cómo defender tu vida y la de tus seres queridos. Elegí cualquier arte marcial con el que te sientas cómodo. Pero te recomiendo un arte marcial que sea práctico y que pueda usarse de defensa personal en la calle. Shujitsu, boxeo, muatai, judo, lo que sea. Otro aspecto clave de la autodisciplina es la gestión de tu tiempo. La mayoría de las personas pierden cantidad de tiempo increíble. Por alguna razón no se dan cuenta de que el tiempo es nuestro bien más importante. Una vez que se fue, nunca lo vas a recuperar. Así que hace una gestión personal de tu tiempo y hacete esta pregunta honesta. Durante las últimas 24 horas, ¿cuántos tiempos perdiste? Pensá y comprobá cuánto tiempo desperdiciaste en las cosas que no te dan nada. Ese tiempo que podrías haber utilizado para conseguir tus objetivos. Si sos honesto, ¿cuántas horas perdiste en TikTok? ¿O cuántas horas perdiste en Instagram? Así que necesitas controlar tu tiempo y usarlo sabiamente. La segunda parte de este rompecabezas es la productividad. ¿Qué tan productivo sos con el tiempo que decidís usar? Acordate que estar ocupado no significa que sea productivo. Hacer cosas que no importan es irrelevante. Por ejemplo, pasar horas escribiendo un plan de negocio o tener reuniones sobre su nueva tarjeta de negocios está relacionado con el trabajo, pero es una pérdida de tiempo total. Encontra cosas que te hagan subir de nivel durante los próximos 12 meses y hacelas. La realidad es que tendrás que renunciar a algunas cosas. Debes sacrificarte si querés empezar a vivir como un hombre de alto rendimiento. Si querés cambiar tu propia vida y de las personas que te importan, debes transformarte y jugar este juego de la vida a un nivel completamente diferente. Esto exigirá un cambio de quién eres ahora y te convertirás en alguien que admirás dentro de un año. Crea una visión en tu mente de quién sos y anda tras eso. ¿Tu mentalidad hará tu éxito o va a romper tu éxito? La razón por la que tantas personas fracasan en la vida y nunca alcanzan las metas que se han propuesto es porque se han conformado con la mediocridad. Se dan por vencidos a la primera señal de resistencia y renuncian. Es por eso que en estos días es relativamente fácil tener éxito, porque la mayoría de las personas renuncian. Por lo tanto, la competencia es menor. Pero habiendo dicho esto, la mayoría todavía falla porque pierden la parte más importante del rompecabeza. La mayoría de las personas que incursionan en el éxito siguen una dieta de 30 días para luego volver a ser los mismos que antes. O van al gimnasio 30 días y luego vuelven a ser ellos mismos. Y dentro de eso está el problema. Todo lo que intentan es temporal. Es algo que tienen que superar lo más rápido posible para poder volver a sus vidas mediocres. Nunca han sido realmente probados. Nunca han visto cuán profundo es realmente el agujero del conejo. Así que simplemente meten un pie en el agua para sentir lo fría que está. Entonces sienten el agua helada y prefieren volver a la comodidad. Así que incursionan y luego le dicen a todos. Che, intenté de todo, pero no pude bajar de peso. Intenté de todo, pero mi negocio en línea no funcionó. Cualquiera sea el objetivo, el problema es el mismo. Y la mayoría de la gente lo pasa por alto. El problema es que estas personas son aficionadas a la vida. Y lo que se requiere es un cambio de estilo de vida. La realidad es que su estilo de vida actual es una vida de comodidad. Lo que deberían hacer es cambiarlo. En otras palabras, el desarrollo de la autodisciplina debe convertirse en un estilo de vida. Ahora, tenés que saltar al agua helada y cagarte de risa ahí adentro. Hace de la incomodidad tu comodidad. Todo esto tiene que convertirse en parte de lo que sos. Todos los aspectos que mencionamos antes sobre la mente y el cuerpo deben convertirse en lo que sos. Tenés que cambiar tu mentalidad de víctima a guerrero. En otras palabras, tenés que convertirte en un profesional. Debes elevar tus estándares en todo lo que haces. Debes rechazar a los mediocres. Debes convertirte en otra persona. Debes desarrollar hábitos saludables. El éxito exige sacrificio. Y si querés ganar, tenés que hacer de la autodisciplina un estilo de vida. Y de eso se trata ser un profesional. Es un modo de vida. Es el camino del guerrero. La autodisciplina es el camino de los grandes triunfadores. Es como las personas exitosas hacen las cosas. Por lo tanto, debes aprender a desarrollar la autodisciplina. Pero mister, es fácil hablar de ser disciplinado. Pero otra cosa es realmente hacerlo. Bueno, como te mencioné al comienzo de este video. No va a ser fácil. Pero nada de valor es fácil. Esta es la razón por la que hay tan pocas personas que logran constantemente grandes resultados en un alto nivel. La mayoría de las personas comenzarán el proceso y se van a sentir empujados de su zona de confort. Y luego abandonarán. Podés hacer esto si te comprometes a convertirte en un profesional. Un aspecto de ser un profesional es tener un alto nivel de fortaleza mental. Debes tener la fortaleza mental para mantener la autodisciplina. La autodisciplina toma el caos de la realidad y lo contiene para vos. Crea el espacio suficiente para que puedas operar y maniobrear en la vida. Pero debes aprender a desarrollar la fortaleza mental paso a paso. Por eso, hacemos esto al sentirnos cómodos sintiéndonos incómodos. A ver, si no te hicieron alguna prueba mental o si no te la hicieron difícil durante mucho tiempo, entonces va a ser muy difícil. Pero tenés que preguntarte qué tanto querés alcanzar tus metas. ¿Qué tan mal querés vivir esa vida de ensueño? Tu respuesta debería empujarte hacia adelante. Para aquellos de ustedes que realmente todavía no le hicieron la prueba, tienen que saber esto. Cuando te arrojan a la caldera de la vida y comienzas a subir la escalera y vas detrás de lo que crees, tu propia mente te va a poner a prueba. Tu propia mente irá al pasado e intentará detenerte. Te recordará los fracasos del pasado y va a tratar de obligarte a rendirte. Pero mister, ¿por qué mi mente me haría esto? Bueno, como te mencionamos antes en este video, hay partes antiguas de tu mente humana a las que no les importan tus metas o tu éxito. Solo se preocupa porque estés seguro y cómodo. Esa parte antigua de tu mente humana ama las zonas de confort y odia el cambio. Por ejemplo, cuando suena el despertador una fría mañana de invierno. Esa parte de tu mente intentará detenerte. Te dirá que te quedes en la cama. Dale, un ratito más. En 15 minutos te despertás. También podés estar haciendo algo productivo y luego la mente tratará de hacer que renuncies. Supongamos que saliste a correr 10 kilómetros y a los 2 kilómetros tu mente te dice. ¿Estás respirando con dificultad? ¿Tus piernas están ardiendo? Deténete y descansa. En ese momento te tocará a vos reconocer el momento, resistirlo y superarlo. Concéntrate en tu objetivo, trabaja duro y seguí avanzando. De eso se trata la fortaleza mental. Se trata de superar los obstáculos que encontrarás, manteniendo y desarrollando la autodisciplina. Cuando decidas adoptar la autodisciplina y convertirte en un profesional, te sentirás abrumado por la realidad que te espera. Podrías pensar, ¿cómo voy a hacer esto un estilo de vida? Esto es loco. Esto se vincula con la otra razón por la que muchas personas abandonan en la vida. Cuando un joven soldado se une a las fuerzas especiales, le esperan dos años de entrenamiento. Necesitan aprobar pruebas de evaluación, selección de destino, entrenamiento aéreo transportado, estudio de idiomas para algunos y escuela de guardabosques para otros. Más el curso para entrenamiento especial. Si un instructor lo descompone físicamente temprano en la mañana y respira con dificultad después de solo 10 kilómetros. Bueno, los pensamientos negativos tienden a colarse en la mente. Para los soldados jóvenes, el pensamiento podría ser este. Voy dos horas del primer día. ¿Cómo se supone que voy a superar esto por dos años? Este tipo de autosabotaje mental es la razón por la que más de la mitad renuncian y se van a casa. Es un truco de la mente para abrumarte con la incomodidad que te espera. Pero para aquellos que conocen los trucos de la mente, le va mucho mejor. Esta es la razón por la que se alienta a los soldados a olvidarse de los dos años y solo concentrarse en pasar el día. Hacelo día a día. Eso es todo. Hay una prueba que hacen que se llama la semana del infierno. Dura cinco días y medio. Y los soldados duermen menos de cuatro horas en ese periodo de tiempo. Y la diferencia entre los candidatos que no tuvieron éxito y los que tuvieron éxito es esta. Los que abandonaron se concentraron los cinco días y las doce horas que les quedaban por delante. Se concentraban en el dolor que estaban experimentando y en las largas horas que aún la esperaban. Los soldados exitosos tienen la capacidad de concentrarse solo en los diez minutos o en la próxima hora. En los momentos que tenían un dolor mental y físico severo y pensaban en abandonar, se decían a sí mismo. Voy a aguantar una hora más. Después se encontraría diciendo otra vez. Voy a aguantar una hora más. Y antes de que se dé cuenta, el día ya había terminado. Y después, terminó toda la semana. Podés usar tu mente para superar cualquier cosa que te enfocás y usar los pensamientos correctos para impulsarte hacia adelante. Sí, ya sé, no somos soldados de las fuerzas especiales. Pero podemos aprender lecciones de estos guerreros y usarlas en nuestras propias vidas para alcanzar nuestras metas. Antes de pasar a la conclusión, quiero contarte que tengo en venta mi último libro, El arte de ser un macho alfa. Te voy a dejar un wall-in en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que obtengas información. Bueno, así que ahora tenés el marco básico de cómo construir una cultura de autodisciplina en tu vida. Así que ahora depende de vos tomar una decisión y comenzar a trabajar para obtener la vida que realmente deseas. Es hora de que construyas la autodisciplina, amigo mío. Y como siempre, eso fue todo amigos, muchas gracias por ver el video. Y será hasta la próxima.